Hoy vamos a volver con una sección que tenía un poco parada, de hecho la tenía parada desde hace bastantes meses y es una sección que me gusta mucho porque en ella pues me meto de lleno en sagas que me han llamado la atención que me han marcado o que simplemente me entretienen y hoy voy a lanzarme en una serie de vídeos sobre una de las sagas más importantes en mi vida de la cual pues ya hice un podcast más alargado con mis compañeros Antonio Alcaide y Javier Carrillo estoy hablando de la saga de Indiana Jones y hoy precisamente vamos a hablar de la primera de las películas que como todos sabéis y si no lo sabéis ya estáis largando de este canal de YouTube es En busca del arca perdida pero antes de hablar de En busca del arca perdida me gustaría pediros como siempre que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y que me deis like al vídeo y me dejéis un comentario lo de dar el like al vídeo es así en modo preventivo incluso antes de verlo Hola piratas mi nombre es Tony Camacho esto es La Cueva del Guni Corría en 1981 cuando bueno pues cuando George Lucas y Steven Spielberg querían hacer una bueno fue un poquito antes de 1981 en 1981 se rodó la película pero un poquillo unos años antes George Lucas y Steven Spielberg querían rodar una película de James Bond y no pudieron hacerla no consiguieron los derechos no les contrataron etc y qué es lo que hicieron pues inventaron un James Bond y de hecho si veis la estructura de las películas de James Bond son muy parecidas o por decir iguales son un plagio claro las películas de Indiana Jones a las películas de James Bond y es que todas empiezan con una aventura mini al principio y a partir de ahí pues llegan los créditos y comienza la película como lo que nos van a contar de verdad no básicamente pues todas las cuatro que ya llevamos hasta el momento han pasado de esta manera tenemos la historia de los obitos en la en este Indiana Jones y en busca del arca perdida que en realidad se llama Raiders of the Lord Sharks que sería como los cabalgadores del arca perdida no me parece un mal nombre que pusieron España en busca del arca perdida me gusta tenemos a Harrison Ford que venía de hacer las películas de Star Wars y que bueno pues era amiguete de esta gente y crearon una mitología a través de un personaje que era completamente nuevo y que parecía que llevabas toda la vida viendo yo le voy a decir que la primera vez que vi esta película la vi vais a extrañaros después de ver Indiana Jones y el templo maldito porque yo vi primero el templo maldito y después en busca del arca perdida digamos que con seis años que tenía yo cuando estrenaron la película original esta en busca del arca perdida pues me tuve que esperar unos añitos creo que fueron el 84 ahí fue cuando me vi el templo maldito si no recuerdo mal si 84 o 85 no lo sé cuando se estrenó aproximadamente estoy hablando de memoria y inmediatamente después me fui al videoclub y me me alquilé esta en busca del arca perdida para disfrutarlo más esta es la dama un poquito más de susto todo el mundo dice que la segunda es más oscura y da más miedo a mí me dio más miedo esta pero bueno son cosas de mi cabeza infantil que nos cuenta en busca del arca perdida que no nos contara ninguna otra película antes pues nos manda una película de aventuras muy en rollo de los años 50 estamos ante una película de aventuras muy clásica con un personaje muy carismático de hecho el personaje toda su apariencia está basada en una película de Charter Heston y sobre todo en la experiencia que tenía ese actor en esa película que no me acuerdo cuál es pero si no me equivoco mal era cuando ruge la marabunta a lo mejor me equivoco si me equivoco por favor dejármelo puesto en los comentarios y bueno pues básicamente crean un personaje icónico que es un doctor un doctor de arqueología ahora me sale de arqueología que en su tiempo en vez de investigar como hacen los arqueólogos pues llenándose de barro pues básicamente tiene aberturas por el mundo robándole cosas a los nazis y a tribus aborígenes porque en realidad este es un ladrón de tumbas es así es un Tomb Raider no sé si os lo pilláis en lo de Tomb Raider pues esto se parece mucho ¿no? bueno pues el tema es que esta aventura lo tenía todo, tenía todo para que te pudiera te pudiera pillar desde el principio porque tenía pues aventuras sin igual empezaba con una persecución alucinante con trampas, con muertos, con pinchos en todo su cuerpo arañas, una bola gigante que te quería matar y eso eran solamente los primeros 4 o 5 minutos de película y eso a mí me daba la vida, a mí eso en los 80 me daba la vida, en los 90 me sigue dando la vida y han pasado 40 años y aquí estoy otra vez con la vida dada porque es que esta película va a cumplir 40 años el año que viene 40, que se dice pronto, 40 años de película yo solo recuerdo que en los años 80 una película que tuviera 40 años teníamos que ir a blanco y negro a la segunda guerra mundial o sea, pues eso, pues en esta época estamos hablando de una película de hace 40 años 39 en realidad ahora mismo, pero 40 en el 2021 ¿qué es esta película? pues como he dicho una película de aventuras donde Steven Spielberg dirigía, Josh Lucas producía y donde dieron rienda suerte a todo lo que querían hacer efectos especiales por un tubo, muy logrados, muy conseguidos algunos de ellos todavía funcionan bastante bien de hecho funcionan mucho mejor que muchos efectos digitales del principio de los efectos digitales, grandes actuaciones Harrison Ford, Karen Allen, que está genial porque es bastante importante, es igual de importante el personaje de Karen Allen como el de Harrison Ford y eso es así y era un punto en ese momento donde le estaban dando una importancia suprema a un personaje femenino grandes momentazos, como el momentazo sacar la pistola y matarte porque estoy hasta las narices de correr por ahí algo que como quizá ya sepáis pues fue porque Harrison Ford estaba con unas diarreas enormes hablando en plata porque estaban rodando, había comido unas cosas que no tenía que haber comido unas aguas que no tenía que haber bebido y estaba básicamente yéndose por la pata abajo y él le dijo a Spielberg mira yo no puedo rodar ahora no me puedo poner a rodar con lo malo que estoy una escena de 20 minutos de peleas con el lático y no sé qué sé Indiana Jones lo que haría sería sacar la pistola y pegarle dos tiros y básicamente Steven Spielberg le dijo pues sí, eso es lo que haría el personaje y lo metieron en la película no es que lo improvisara se improvisó la escena pero no la actuación la actuación estaba claramente que iba a ser así porque lo decidieron antes después tenemos algo muy importante que a partir de entonces cuando no han salido las películas de Indiana Jones han sido un poquito más débiles y es que están ahí los nazis los nazis son los malos de Indiana Jones por mucho que pongan otros malos los malos 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 de Indiana Jones siempre serán los nazis porque Indiana Jones odia a los nazis es así no como ahora que Indiana Jones pues sería una persona mal vista por ser antifascista es lo que tiene es lo que tienen los años pues eso pues Indiana Jones intenta vencer a otro ladón de tumbas que es básicamente él pero con otros amigos básicamente y que bueno pues están buscando el arca de la alianza que suele ser el huevo de pascua que ponen en todas las películas de Indiana Jones huevo de pascua que no viene a que es lo menos importante de hecho la película es tan tan poco importante que incluso se llegó a decir que si Indiana Jones no saliera la película hubiera acabado exactamente igual con los nazis muertos y la y el arca perdida sigue estando perdida ¿no? pues igual que acaba ¿no? el tema que esto que puede pensar la gente que es algo en contra de la película y mal para la película es un punto muy a favor de la película porque lo que importa es el camino a y importa que no pienses en lo que estás viendo ni trates de sacarle rendimiento de mental y de realidad ni de verosimilitud porque no Indiana Jones nunca ha sido verosímil siempre ha sido fantástico y siempre ha hecho cosas de cine fantástico pero en modo aventuras y por eso funcionó tan bien porque todo el mundo quería tener una aventura como la que vivía Indiana Jones y lo bueno que también tienen las películas de época es que envejecen mucho mejor que en otras épocas porque como que da igual que la veas 30 años más tarde vuelves a los años 40 y allí todo es igual y todo funciona ¿no? es así como no la has vivido para ti siempre ha sido ficción ¿no? los años 40 ¿no? pues igual entonces te lo puedes creer es una gozada es una auténtica maravilla de película una de esas indispensables que tienes que ver sí o sí yo no me canso de verla la última vez que la vi pues fue hace 15-20 días que precisamente por eso estoy haciendo esta ronda de vídeos sobre Indiana Jones y la verdad es que funciona muy bien porque las estuve viendo con mi señora que no las había visto y ha disfrutado las tres las tres las he disfrutado un montón ahora estoy por ponerle la cuarta no lo tengo muy claro pero bueno ya veremos porque si hago los vídeos de la saga las voy a hacer completas incluso ese bicho infame que es la cuarta parte así que esto es lo que a mí me ha parecido esto es lo que a mí me llenaba en busca de la arca perdida y es una película que pues eso que ha crecido conmigo ha vivido conmigo desde que soy un niño y que le tengo una estima tremenda y no puedo mi persona es como es entre otras cosas por haber visto esta película escenas que me quedo que no se me olvidaran jamás la pelea en el avión con el alemán enorme por cierto el alemán enorme ese actor muere dos veces en la saga porque también sale en el templo maldito y bueno pues esa escena me encanta otra escena que me encanta obviamente el final de la película me parece majestuoso una maravilla de efectos especiales de acción de momento cúlmine epicidad todo junto ese fue ese maravilloso final sobre todo y la escena final también de la de la base llena de cajas con cosas cosas que la imaginación solamente nos pone a pensar de que es lo que pueden estar guardadas en esas cajas y bueno otra escena que me encanta pues la escena inicial me gusta pero mi escena preferida es la pelea en el bar del Nepal que me parece magnífica maravillosa y una auténtica gozada tanto como está rodada como lo divertida lo dinámica que es todo eso me encanta y poco más que deciros de esta Indiana Jones en busca del arca perdida me gustaría que me dejarais en vuestros comentarios que es para vosotros esta película cuál es vuestra escena preferida de Indiana Jones y bueno pues poco más que deciros y hasta aquí llega el vídeo simplemente deciros que le deis like si os ha gustado si no os ha gustado darle dislike no pasa nada que os suscribáis al canal le deis a la campanita me sigáis en las redes sociales las mías están aquí como siempre y simplemente deciros que nos vemos en el siguiente vídeo adiós All around the mulberry bush the monkey chased the weasel the monkey thought it was all in good fun pop goes the weasel a penny for a spool a thread a tuppence for a needle that's the way the money goes pop goes the weasel no 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 o no no Gracias.